Entonces, algunas de las distinciones básicas es la de crear valor versus tomar valor. Evidentemente, en una creas y en una tomas, la de tomar es solamente exclusivo, la de crear genera riqueza en todas las cadenas de valor. Y otro, probablemente el pensamiento más claro y más puntual, cuando trato de resumir qué significa capitalismo social, es tener un pensamiento estratégico a largo plazo. Las decisiones que se tienen que tomar cuando tú estás pensando en dónde quiero estar en 50 años son muy distintas que si mi objetivo es cómo le hago para ganarme el bono del trimestre. Y creo que esa es una de las grandes, grandes fallas que ha pasado en el mundo, particularmente con las grandes empresas, el enfoque a los trimestres que no ha permitido que avancemos en las verdaderas necesidades que requiere la empresa y todo el entorno, porque como les decía, todo está conectado.